Oye, si necesitas un poco de tiempo, pues no tenemos que irnos de inmediato. Yo creo que sí. Muy bien, necesitamos luz. Ese pinche idi se ha vuelto muy mamón, ¿no? Parece mucho a Jin, la forma en cómo hace las cosas. Me he cambiado demasiado. ¿Qué es esto? Un cop-tax que hacía tiempo que no se recolectábamos. Oscar Díaz. No mames, es cierto, Oscar Díaz. Pero qué curioso, porque en la E3, Delt dijo, den no de un minuto. Ya no dijo Oscar. Obviamente para no spoilearnos, pero aquí ya dijo Oscar. Vaya, qué mal pedo, güey. Me cae bien, Oscar. Sabía que el día tendría una estufa en serio. ¿Puedes conducirlo? Más o menos. Aquí vamos. Marcus acaba de darle a Jack las coordenadas de unas instalaciones en el norte. New Hope. ¿New Hope? Suena placentero. Bien, deberíamos irnos. Es un largo viaje. Bien. Oye, Del. ¿Eh? ¿Qué? Qué bien que estés aquí. A mí también. Bel, ya pasaron horas. Dime que nos estamos acercando. Las coordenadas de Marcus ubican a New Hope en el valle más adelante. Estamos cerca. A ver, sí. Al canal, sean todos bienvenidos. Espero que se la estén pasando súper chido el día de hoy. Y bien, continuamos con la campaña. Vamos a lo que es el Monte Cadar, donde nos dice el gran Marcus. Como lo acaba de decir de él. Va a dar unas buenas coordenadas. A ver, ¿dónde vamos a dirigirnos? A ver, ¿cómo está el acá? Oh, ya. Con gatillo aceleramos. Ok. Conducir con L. Izquierda. Derecha. Oh, perfecto. O sea, que yo lo conduzco. Entonces, ¿él qué hace? El Del, ¿qué hace? Uy. Uy, 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 uy. No has dicho ni una palabra en un rato. ¿Qué tal todo? Bueno, la buena noticia es que ya entiendo mejor cómo funciona esto. Lo que ha sido una buena distracción. Mira, estaré bien. Es difícil creer que el dios se haya ido realmente. Sí, así es. ¿Aca? Por cierto, no tengo que preguntar cómo estoy. Gracias por manejar. ¿Está en agotador como parece? Muchísimo. Muchísimo. Pues bien, continuamos. Aquí se viene lo bueno. Yo creo parte de lo bueno. Vamos a regresar a nuestro race del year 2. Bueno. Eres la última persona que tendría que disculparse por él. Oye, ¡alto, alto! Hay una puerta, madre. Frenar. Y, por su aspecto, este muro también es bastante reciente. La CGO, sin duda. Sí, es cierto. Es muy reciente, ¿eh? ¿Por qué abrí acá? ¿Por qué abrí acá parte de él? Primero vamos a checar aquí y ver qué hay de este lado. Corre un poquito extraño. Ah, como corría antes. No sé. ¿Será por la nieve? Eh, por allá. Eso es New Hope. Mira nomás. No, las coordenadas de la zona hacia el nordeste. No, no parece tan bien. No, casi no he encontrado. New Hope. Pero no sé que el esquife pase. ¿Sabes lo que más me molesta? Ver a JD, muy amigo de Fass. Digo, ¿cuándo sucedió eso? Jill les ha estado asignando misiones juntos desde hace meses. ¿Qué esperas? Una reliquia, ¿eh? ¿Eh? No, pero me quedo con mi arma. ¿O qué tengo que llevármelo? No creo, ¿verdad? No sé cuántas reliquias ya me ha pasado de esto, pero es la primera arma que agarro. Sin contar lo que es la lanza de madera que los... ¡Uy, güey! Nos topamos en la aldea de Oscar. Ya veo. A esto se refería con más exploración. Más terno para explorar. Aquí debe haber algo. No sé. Me inquieta ir... Ah, mira. Aquí debe haber algo. Más armario. ¿Ya estamos al full? Esta sí me va a servir. ¿Aquí no podemos entrar? Veamos cómo abrir esta puerta. Ok, hay algo. Jack, no abre la puerta. La tengo. Mira. Jack encontró un mapa del área. Oh, mira nomás. O sea que esto, ¿qué? Coleccionables, uno componente 035. Ok. ¿11 coleccionables? No. No te creo. No, ¿neta? Ah, un nuevo puesto avanzado de seguridad colocado por la nueva coalición de gobiernos ordenados. Parece que impide la entrada al área que rodea el Monte Cadar. Vayan al valle, ya. Abran la puerta para el esquite, o para el skate, según. Muy bien, vamos. Y ahora la puerta. Ok. Parece una cerradura magnética. Jack puede abrirla. Jack, haz los honores. Me encanta la voz de Kate. Ubicación completada. Bueno, eso fue sorprendentemente fácil. Muy bien, terminamos aquí. Regresemos al esquife. Oye, guardemos un par de armas en el esquife. Ya sabes, para emergencias. Vamos a guardar esta poderesísima... Sí se puede, ¿no? ¿Dónde se pone que lo puedo guardar? ¿Aquí? ¿Tengo que saltar el arma? No me jodas. ¿Entonces cómo me llevo esta? ¿Dónde la guardamos? No, era de este lado, güey. Bueno, vamos. Entonces seguimos. ¿Dónde está? Yo haré de copiloto. Viejo, aquí vamos. No puedo dejar de pensar en algo. JD y el asentamiento 2. ¿Crees que Marco sabía? ¿Te refieres a lo que hizo? Sí. Creo que sí sabía. ¿Viste su reacción? Así es. ¿Y eso? De hecho explica muchas cosas. ¿Qué? Muchos secretos. ¡Uh! ¡A la madre! ¿Me copian? Marcos, ¿regresaste a Nueva Ejira? Aterricé. ¿Están cerca de New Hope? Casi. Pregunta. ¿Cómo sabremos cuándo habremos llegado? Oficialmente New Hope nunca existió. Estaba disfrazada de depósito de envío de Jameson. Así que busquen vías y síganlas. ¿Días? Entendido. Creo que se refiere a esto, ¿no? ¿Sí es esto? No. ¿No es aquí? Oh, es por abajo. A ver. Ya me estoy dando cuenta de dónde está la ubicación. Ahí me marca la... ¿Qué es esto? 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 ¡Uh! ¿Son tanques? ¿Son los centauros? ¿Del Girsus? No, creo. Parecen. Se parecen muy buen a los centauros. Aquí hay una cabaña. ¿Bajamos? ¿Sí podemos bajar para explorar? A ver. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Puede haber algo interesante aquí? No sé. Sí, mira nomás. ¿Qué es esto? Un componente más. Bien. No sé cuántos llevemos, pero... Mmm. Otro... Otro augurio, carmen. Sí, aquí tiene que haber otra reliquia, ¿no? Es el sniper. Verga, no sé cuál dejar. Es que la Lancer siempre va a ser la indicada. Vamos al sniper. ¿Qué es esto? ¿Quién vivió aquí se fue hace mucho tiempo? Pues nada. Eso haría todo, creo. No hay nada más. Lo que sirve está... Este... ¿Sacado de dónde? ¿Dónde es que no hemos encontrado? Coptax. Solo este... Solo este... Reliquias, documentos y lo que son los componentes para Jack. Pero Coptax ya casi no hemos encontrado. ¿Podemos bajar por aquí? No, no podemos bajar. Bueno, vámonos. Pues listo. Vámonos. De él. Mami, pues sí está muy cabrón estar explorando todo el pinche mapa, ¿eh? No sé si se vaya a pasar alguna cabañita o algo por aquí. A ver, a ver, a ver. Vi algo por acá. No. Yo vi que algo brilló por acá. No. Vámonos. Muy bien, vamos. ¿Un depósito de envío falso? ¿Un laboratorio en medio de la nada? ¿Qué demonios es esto? Tengo que admitir que hasta yo estoy perdida. Ojalá no por mucho tiempo. Busquemos respuestas. No sé si se vaya a pasar algún artefacto o algo para cole... O un coleccionable. Pero es que está muy extenso esto, ¿eh? No. No voy a acabar de explorar todo esto. Se requiere muchísimo tiempo y paciencia. A ver. ¿Qué es esto? Oh, no. Es una roca. Aquí nos indica. Es que no creo que sea aquí. Aquí no nos dice que sea el lugar. A ver. No entiendo, entonces no sé dónde ir. A ver. No, ok. Aquí no he ido. Acá. Es que a ese rato doblamos por aquí. Ok. Ya, ya. Ya entendí. Túnel, tren. Vamos a ver qué hay acá, ¿no? Lance, retro. No podríamos realizar. No hay nada. No hay nada interesante por aquí. A ver acá. No podemos pasar por aquí. Vamos a analizar del otro lado. Oh, cierto. A ver, voy a dejar esta arma por acá. Y agarro la retro lancer, por si en caso. Así no tendremos que estar en apuros a la hora de conseguir un arma. Creo que más es retro lancer. ¡Ay! Que hay una cueva. A ver. Ya, ya estamos al full. No hay nada por aquí. De este lado. Y vi la cueva. Ahorita regresamos a la cueva. Nada más quiero ver si no me pierdo nada de aquí. Un componente o algo. No, pues nada. Prácticamente son puros, este... Puro metal. Del... De un tranvía, no sé. De un... Un tren. Pura chatarra ahí. Pues vamos directamente a la cueva, a ver qué encontramos. Un penejo es de este lado. Yo no recuerdo esto en Gears 2 que estuviera acá. Jack, ilumina el camino. Trenes militares. La única operación que hubo aquí fue la tormenta hueca, cuando atacaron a los locos bajo tierra. Entonces quizá haya cosas útiles en los vagones. Tormenta hueca. Misión secundaria. Oh, vaya. Nuestra primera es misión secundaria. ¿Qué es esto que está allá? Una torreta. Nos va a servir. Atraídolas, este... Jack. Jack, atrapa. Nos va a servir. Vamos. Que aquí no creo que vayamos tranquilos, ¿eh? Aquí nos vamos a topar con más, este... Enemigos. A ver. No me siguen, revisen el vagón. ¡Uy, pendejo infanto! ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué dijo? Puta, si me agarra, güey. A ver. Ya saca sin morir. Tampoco voy a morir. Ahí está. Tengo escudo. No veo que se cambie tanto. Ya. Muerto. ¡Uf! ¡Cayó el carguero! ¡Mierda! ¿Nota personal? Los túneles oscuros. Quizá no sean tan buena idea. Veamos qué hay en ese vagón. Quizá valga la pena. Vamos. No sé si me espantó es pinche. ¿Qué se ha escondido aquí este cabrón? Ok. ¿Qué tenemos aquí? Unas cargas. Un soldado muerto. Y un documento. ¿Qué es esto? Notas de mantenimiento acerca de los ascensores de trituración. Aquí de él. Encontré algunas notas técnicas que indican cómo los ascensores de trituración evitaron llegar a sobrecalentarse durante el descenso. Qué interesante. Contré las notas de un ingeniero de la CGO sobre sistemas de enfriamiento del ascensor de trituración. Ah, sí. Lanzaban esos ascensores desde las perforadoras de asalto. Sí. Veamos si tenemos más para aumentarle el poder a una de estas madres. Trampa de descarga. Vamos a aumentar la trampa de descarga. Bien, chinga. Ya está. Vámonos, ¿no? No hay mucho que investigar por aquí. ¿Y qué? ¿Vamos para allá o subimos por aquí? No. Creo que vamos a tener que salir de aquí. Ya. Podemos salir por aquí. Te impulsaré. Pues seguimos. Listo. Vaya, fue interesante. ¿Qué tan probable será que New Hope sea igual de interesante? En este punto, diría que mucho. Pues bien, vámonos. Vamos a acelerar esto. No sé si detenerme aquí a investigar en este vagón. A ver. Es que puede que haya algo. A estas alturas, en cada parte de la campaña hay muchas cosas por explorar. Y aquí yo creo que no es la excepción. Y aquí yo creo que no es la excepción. Voy a ver algo por aquí escondido. Sí. Como dije. ¿Qué es esto? Fotografía descolorida. En la parte posterior de la foto dice siempre contigo, hermanito. Alicia. Oye, esta es la Alicia Valera, ¿no? Parece un chingo la Alicia Valera. Esta de la campaña adicional de... De Gears of War 3. Se llama Ran Shadow. O Sombra de Ran. Para los... Para así, para en español. Muy interesante. Parece... No sé si sea Alicia esa misma Alicia que... Bastante de los fans de Gears conocemos. O hablamos de otra. Pero se parece mucho, ¿eh? ¿Qué te parece? Entonces este... Este güey que encontramos que estaba al cadáver ahí debe ser su hermano, ¿no? A ver. ¿Qué hay acá adelante? ¿Qué es esto? Otro vagón. Bien enterrado. Oye, creo que aquí ya nos estamos desviando. ¿O no? ¿Vamos bien? Oye, Kate. ¿Oscar sabía del amuleto de tu mamá? ¿El símbolo que tenía? Sí, ella se lo dijo. Hace años. Pero no sabía qué significaba. Y ella tampoco. ¿Seguro sabían qué significaba algo? Tal vez. Pero no es algo como para ponerse a preguntar por ahí. Sí. Me imagino. Pues listo. Las coordenadas están más allá de esa separación. ¡A estacionar esta cosa! Lo dejamos aquí, ¿no? A ver si aquí encontramos algo... Algo interesante. Si no, pues vamos directamente adentro. A ver. No, no se puede agachar. El piano está cerrado. Lo estacioné más allá, ¿no? A ver, vamos a estacionarlo más hasta allá. A ver. Creo que aquí está bien. No sé, tengo miedo que vaya a caer en el hielo y no quiera... ...acelerar. ¿Seguro? Bueno, sí. Debería estar justo en estos bosques. Vamos. Aceleremos, aceleremos. Nueva ubicación contra el campamento de forasteros. ¿Tan al norte? ¿Crees que son de la aldea de Oscar? Quizás. ¿Te preguntabas a dónde fueron? Diario de Elena. Freddy, a duras penas esquivo el asalto del enjambre en nuestro nuevo hogar. Solo para comerse una bala de un maldito Divi en el depósito de Jemison. ¿Por qué están aquí, CGO? Él está muerto. Solo quedamos Norsko y yo ahora. ¡Qué desastre! Lo hablé con Norsko. Intentaremos pedir ayuda por la mañana. Necesito revisar las torres de radio. Comenzaremos con la que está más al norte primero. Tal vez alguna de ellas todavía funciona, pero no me hago muchas esperanzas. Norsko me sigue preguntando. Lena, ¿por qué nos fuimos? ¿Por qué no pensamos mejor las cosas y no tengo una respuesta? Lena y Norsko eran de la aldea del tío. Este diario dice que su nuevo campamento fue destruido por lo que vinieron aquí. Y fueron atacados nuevamente. Deberíamos intentar buscarlos. Contarles sobre el tío. Si es que siguen vivos. Bien. Aceleremos. Una cueva. Si está alto, ¿no? ¿Cómo bajaremos? Tanto choró. Uh, la parte de... De la E3, ¿no? Cuando caminamos en el bosque del... En el bosque este de... De nieve. Se ve bien chingo en esas gráficas. Marcos, aquí no hay instalaciones. Un bosque viejo y frondoso. Créeme, está ahí. ¿Y Jim sabe de este lugar? Cada primer ministro sabía. Todos hicieron lo mismo. Enviaron guardias e intentaron que fuera un secreto. Secretos, ¿eh? Hay muchos revoloteando por ahí últimamente. Avísenme cuando estén cerca. Control fuera. Ya, Andrés. Yo quería que viajara Marcos con estos brothers. O sea, sí, solo como que... No hay mucho que apreciar en la campaña. El sarcasmo de Bird. Lo gracioso de Cole. Las ideas de Marcos. Y pues el... Lo simpático del Dom. La neta que... Esos eran buenos... Buenos juegos en aquel entonces. No digo que sea malo esto, esta campaña. Sino que pues no hay mucho que... Pues apreciar en... Cuestión de los diálogos. Está muy... Muy vacío. Muy poquito hueco. Una llamada. Una llamada. Verga, no. ¿Qué fue eso? Aquí huele algo muy mal. Mía. Granadas. ¿Quién piensa lo bueno? Uh, cabrón. Estamos entrando en territorio... Su arma. ¡Hay algo enfrente! ¡Revisemos! ¡Revisemos! Ok. Se... Viene la tormenta. Me está empujando un poquito. Sí, este es el sitio. Pero la entrada... Ya me son... Depósito. Vale. Mucho viento se nos va. Se nos está complicando un poquito. Uy, ¿qué es esto? Verga, güey. No, mierda. Una cosa. Cuando entren... Se van a... Se van a... Se van a... Se van a... Se van a hacer... Se van a hacer... Se van a hacer buenas. ¡Marcus! ¡Te perdemos! Es la tormenta. ¡Continúen! Tenemos que encontrar... Vamos, vamos, vamos. Qué aguantadora la kit, eh. Ya la encontramos. ¡No, mira! La instalación justo enfrente. ¡Vamos a entrar! ¡Cuidado! ¿Tiene un chupo de granizo? ¡Ay, güey! ¡Vamos, mi soñador! ¡Sin duda los guardias de Jean fueron corromcidos! ¡Elimínalo! ¡No, güey! ¡Me va a chingar! ¿Es en serio? ¡No, güey! ¡Párame, párame, Jack! ¡Planquealo! ¡Párame, párame, 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 párame! ¡Párame, párame, párame! ¡Me olvidé utilizar esta madre! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Verdad! 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 Está muy cabrón llegar hasta allá. A ver Si lanzo la granada me la va a volar el pinche viento Voy bro, voy, voy, voy No, sabía Puta Ah, malditas jambicuelas Ya tenemos un cañón Mira, aquí había un maldito boomer Vale, verga, güey A ver, ya Aguanta, aguanta No sé si vaya a haber algo por aquí escondido ¿Esta parte dónde es? Ya no recuerdo Oh, ya sé dónde Cuando nos fuimos en el centauro Cuando nos fuimos en el centauro, ¿no? Hay que abrir esto Vamos, Jack, vamos Uff Sí, ya entramos Creo que es el edificio principal Muy bien Buscamos un laboratorio de biogenética La entrada es un alto pasillo Con una puerta secundaria al final Entiendo, avisaremos cuando lo encontremos Bien Mira qué recuerdos Estos del Gears 2 Nada interesante Esto me refería Volvemos al pasado Mira, y aquí, güey Aquí ya hubo investigación de De la CGO actual De la moderna Así que ya llegaron aquí A meter las manos No entrar Vamos a ver qué dicen los documentos Carta interceptada Coronel Tolman Me disculpo por violar el protocolo Al escribirle directamente Pero le suplico que Como amigo de la familia Me ayude con una situación delicada Cuando el mando me ofreció Un puesto de la guardia Del centro de investigación De New Hope Me dijeron que sería Una buena oportunidad Para mi carrera La oportunidad de apoyar La investigación Que curaría para siempre Pulmón negro Pero aquí Se está haciendo otra cosa Me ordenaron amarrar A los enfermos A las camas Como si fueran presos No pacientes He tenido que sujetar Niños gritando Mientras personal Del laboratorio Le saca sangre con agujas Hasta dejarlos temblando En el suelo Niles Sanson No está trabajando En la cura Está trabajando en Otra cosa No sé bien En en qué Nadie lo sabe Pero no es nada bueno Créanme Se lo ruego Coronel Hable con el presidente Monroe Dígale que Aquí la gente Está sufriendo Dígale que El doctor Sanson Se volvió loco No puedo seguir Presenciando esto Sin hacer nada Atentamente Soldado Sin Redburn En la parte inferior De la carta Se ha escrito algo Con una letra Diferente Intersectado De la oficina De correo Saquen a Redburn De aquí En ese Jala Verga Lo cacharon Pobre bro Bastante interesante Bastante interesante Bien pues entonces ¿Dónde nos dirigimos? Ya no hay otra salida No hay controles aquí ¿Qué es esto? Uy Un soldado ¿Qué se supone Que tengamos que hacer? Busque el laboratorio De la instalación Pues aquí es ¿No? Pero ¿Dónde está la llave? ¿O cómo entramos? A ver Y aquí ya no puede entrar No hay una entrada aquí Puta mierda Entonces ¿Dónde? A ver ¿Qué hay algo? ¿Qué es esto? Munición ¿Me habría escapado De aquí? ¿Algo? ¿Me habría saltado Algo? No ¿Pues si era aquí? Oh ya Uno más ¿Qué? ¿Qué raro Hueso Verga Pouncer Pouncer Parece que alguien La hizo pedazos ¿El guardián? Cierto Fui yo De hecho Lo había olvidado ¿Y ahora qué? Busquemos otra forma De entrar El laboratorio Está lleno de tanques De éstasis Así sabremos Que lo encontramos ¿Tanques de éstasis? Entendido ¿Y qué pasó ¿Y qué pasó con el guardián? Yo creo que iba a toparnos Ahorita con el guardián Pero no salió Vaya Vaya que sí cambian Bastante las cosas Cuando se presentan En el 3 Y ya cuando sale El juego oficial Completo Pues bien Continuamos Aquí está el descubierto No recuerdo Que se hubiera El descubierto aquí Bien Ya oíste a Marcos Busquemos otra entrada Oh ahí apareció Quizá tengamos un problema Sí Sin duda Tenemos un problema Un alcalde ¿Qué? No les hice daño Oh hijo de perra Me está cubriendo Fácil Uy Así que iba a ser Un gran reto ¿Qué diablos Hace un alcaide aquí? Si hay un alcaide El encambre Querrá convertir Este lugar En una colmena Mierda Busquemos lo que necesitamos Y salgamos de aquí Más municiones Raza rompedora No la agarro Porque esta madre Bueno El sniper No lo va a necesitar Por ahora Esta madre Ya no tiene Siete municiones No va a servir mucho A ver Aquí había algo De este lado No Ok Aquí hay una entrada Debe haber un componente Más seguro ahí Arréglatelas tú también ¿Sí? Neta No mames No ves siquiera más Era una entrada Occional Vale Verga Ni pedo Quería investigar Acá abajo Era A ver que había ¿No eran los Crogénicos De los Sire Esta madre No nos va a hacer daño Ay verga We Puta Madre Un rechazado Un rechazado Me empiezo a recordar We En Jury's 2 Esto aquí Nos movíamos Y aquí había Este ¿Cómo se llaman? Sí we Estas madres de seguridad ¿Cómo demonios Vamos a hacerle frente A todos estos cabrones Aquí Con uno que haga ruido Va a valer verga Todo esto Ahí está ya Bueno Puta Son un chingo Cabrón Vale No sé De qué balas Metieron Pero El cabrón El cabrón Es Vámonos Vámonos Quiero Demasiados Estos cabrones En vez de trampas Con torretas Y lanzallamas Son puros Este ¿Cómo se puede decir? Fugas de gas Puta Muerto No sé por qué no me apareció La opción De arrancarle El núcleo Atrás Mira Es que hay otros Que de lejos Me marcan Y me acuerdo De esta parte ¿Qué recuerdos? A ver ¿Qué es esto? Ah Es una torreta No sé Si me meto Me puede matar ¿No? No hay forma De desactivar esto Y brincar Ah Pendejo Pues tengo a Jack No No creo que me lo pueda traer No me puedo traer Esta madre A ver Aquí ¿Puedo entrar? A ver Espero no me chingue Vamos Menos mal Ay No mames Son un chingo Aquí Entonces ¿Cómo? Hacemos que nos sigan Haciendo ruido Por si acaso Vamos a poner a Jack A prueba Aquí Con O sea ¿Tenemos que pasar De golpe ahí? ¿Es en serio? O sea Tiene que pasar Corriendo entonces Vamos a darle Y hay más municiones Señal de que esto Se va a poner feo Bien No puede ser Más de esos malditos Rechazados Entonces Tómémoslo con calma ¿Qué? Ay No Uff Ah No mames Cabral Ah Jack Trampa de descarga Suelta La suelta La suelta La suelta Una Dos Vuelas La suelta R J Su madre Que'n Suelta R Rafaño Rebaño Bien Ya estuvo Escopeta ¿Saben qué? A ver la escopeta Ya vemos acá la munición de esta Masa rompedora A ver One force Más munición Escopeta Bien Y... Pues ya ¿Qué es esto? A ver la masa Jack Verga güey Eso No se sintió bien Jack Ilumínanos ¿Dónde vergas estamos? Justo a tiempo Marcus No hay laboratorio Ni tanques de estas Así espero Estamos en una especie De celda Prisión Entonces Yo nunca vi Por lo que sé Nile Samson El científico que dirigía ese lugar Usaba a los hijos de los mineros Envenenados por emulsión Para sus experimentos Encerraban y experimentaban Con niños Te advertí sobre lo que descubrirías allí Pregúntaselo personalmente ¿Espera qué? ¿Cómo es que aún vive? Él se preservó En la IA Encuentra el laboratorio Y encontrarás a Niles Ok Oye Marcus ¿La CGO sabía lo que estaba haciendo Niles? Con el tiempo lo detuvieron Pero por este tipo de cosas Es que nunca confié en la CGO Ni siquiera cuando mi esposa la dirigía Vaya No mames cabrón Se siente muy tétrico acá Está muy Está muy fuerte Estas escenas Verga Aquí ya algo Un componente Verga A ver No sé por qué Me siento que vamos a toparnos Con algo Desagradable aquí Y si dijo experimento Debe estar durmiendo por aquí Todavía Así que hay que prepararnos Por si acaso Uno no sabe que se va a topar Uno por aquí dentro ¿Qué es esto? Otro componente Bien Vaya Un documento Vamos a ver Que encontramos Ok Vamos a escuchar A ver Que pasa aquí Directiva soberana 10 Dos poderosos No conozco No conozco acto más incorrecto Que aquel cometido al anterior De los muros de Newhawk Y nada más deshonroso Que encerrar y torturar niños Por otra parte Por otra parte Las mentiras del doctor Niles Sanson Y su equipo Para protegerse Y sus esfuerzos De escrutinio Indican una deslealtad De la mayor gravedad Doctor Niles Sanson Usted le dio la espalda A sus responsabilidades Como la sociedad Por lo que su sociedad Le dará la espalda A usted Presidente Monroe Ok Vaya Vaya Bastantes Cosas interesantes ¿Qué hay aquí? A ver Oído Unos Verga Que tengo miedo Tengo miedo Cabrón ¿Qué hay aquí? No huele nada bien aquí Escucho No sé Este ambiente está muy pesado No mames Está muy cabrón Vamos a echar aquí La hembra No me quiero meter Así nada más Ok No hay nada ¿Y luego? ¿A dónde? Busquen La IA de Niles O sea La computadora ¿Dónde se supone Que está? ¿Estará aquí? ¿Está aquí? Creo que aquí está A la verga ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Otro documento No mames Mira Aquí hay un cuerpo todavía Dice Dice Análisis del paciente AX331AX331AX331-2 Mutaciones puntuales Mutaciones puntuales Que podrían considerarse Beneficiosas Los estudios Continuarán Doctor Nail Sanzo Madre cabrón Hay bastantes cosillas Por aquí No mames Cabrón Esto es lo que ya Le metieron un poquito De De miedo A esta campaña Que no digo Que esté mal La verdad Vaya que lo están logrando Ponerme los pelos De punta Cabrón Pero muy cabrón Es que esta música De suspenso Y estos Cuartos muy destrozados Con sangre Puta ¿Qué hay aquí? No hay nada Pues bien Pues vamos directamente A la entrada Parece que Nail Tenía un sujeto De pruebas Favorito No mames Cabrón Que cruel Vean eso Los dibujos Que hacía El pobre niño O niña Ay wey Sala de observación Estaban estudiando A esta chica Era una niña Cabrón Que cabrón Se ve aquí Si esta miedo Bien Aquí que hay Vamos Jack Quitate Ven Quitate cabrón Bien Entonces ¿Dónde pasamos? ¿Sigimos acá? ¿Dónde pasamos? ¿Dónde pasamos? No hay nada Ok Aquí no hay nada Es extraño Como es que en ese cuarto Solo si hay luz ¿No? Y en lo demás No Qué raro Bien ¿Dónde? Aquí ya pasamos Ya me perdí Cabrón No hay nada Aquí ¿Dónde? Busquen La ida La IA De Niles Pero Es que no encuentro Ni un botón No veo nada Aquí no hay nada Ya pasé por aquí Por acá igual Y Dale Se quedó allá ¿Dónde estás Dale? ¿Por qué se quedó aquí? Ok Cabrón No veo nada aquí ¿Cómo diablos paso? Ah En serio Idiotas Otro documento Otro documento ¿Qué estaba haciendo exactamente? Estaba por encima de mi nivel Pero tuvo algo que ver con los locust Así que tiene algo que ver contigo Veamos Análisis del paciente EB 184-59 Fue expuesta a niveles de emulsión definitivamente letales Sin embargo no presenta degradación celular detectable en absoluto De hecho Todo lo contrario Decidimos aislar y observar de cerca a EB 184-26 horas al día Al tiempo que seguimos administrándole una dosis diaria de emulsión concentrada Le decimos que es una Su medicina Y se la toma como una sonrisa Quiere colaborar en lo que más pueda ¡Qué culero güey! Se pasó de lanza güey No mames Qué jete este güey Seguimos Y seguimos sin encontrar Este cabrón Me pregunto ¿Estará en persona? ¿O seguirá siendo una computadora como en Gears 2? Ok, ya nos cargó la... Esta madre Encontramos la salida Creo que estamos yendo por el lugar correcto Creo que regresamos a las... Oh, mira aquí están Los Cyrus Bien, pero será mejor que no se acerquen a esos tanques ¿Por qué? ¿Qué contienen? Son los primeros y enojados frutos del trabajo de Niles Se llaman Cyrus La última vez que los vi y no estaban de muy buen humor Vaya Genial Encuentran a Niles Debe estar cerca Pero ¿Cómo encontrar a Niles? Ay no Esto no huele bien Bien, continuamos Uy ¿Qué es esto? Análisis del paciente RK619-4 La transformación final de RK619-4 Ocurrió aproximadamente 18 horas antes de morir Bastante decepcionante Ya que las células del sujeto habían sido beneficiadas inicialmente con una exposición a la emulsión Casi en igual medida que el sujeto EV184 Es hora de enfrentar una difícil verdad La respuesta de EV184 a la exposición de la emulición podría ser completamente anómata Anómala, perdón Y el doctor Torres me acaba de informar de que las células T de EV184 aparecen ser particularmente sensibles Cree que ahora ella envejece prácticamente a la mitad de la velocidad que envejece una mujer normal Doctor Niles Sanson Si era un culero este cabrón No mames Qué miedo No mames Creo que estoy lista para encontrarme con este rarito de Niles ¿Y sabes lo que le preguntarás a este tipo? Digo sobre su conexión y esas cosas Creo que quizá preguntaría primero por todo lo de los niños encerrados Sí, me parece bien ¿Y luego? Y bueno ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Esta parte, sí me acuerdo Aquí salían unos En esta entrada salían unos, este Unos granaderos incendiarios Unos flamores Y aquí había un Una torre de Una torreta de seguridad Si no me equivoco Ya no existe Sí, me acuerdo perfectamente Pero aquí ya está cerrado Apuna que aquí explotaban y salían unos pinches, este Flamores Bien, ¿dónde vamos? No, ok ¿Si es allá? ¿O no regresamos de allá? Ok, sí Sí, sí Vamos acá de este lado Entonces Es que me pierdo bien cabrón A ver aquí Bajamos Ok Va a ser un maldito laberinto Oh, sí Aquí están los controles Aquí están Este güey Empezó a hablar Sí Ahí está la Lo logramos Busquen el interruptor Que activa su constructo de IA Y pónganse los gorros De papel aluminio Wow, qué tiempo cabrón A ver Prestemos atención Si viene lo bueno Marcus, no funcionó ¿Qué? ¿Me escuchaste? Bien ¿Van a escuchar? ¿Escucharon? ¿Están escuchando? Así es, Niles Después de tantos años sigue hablando mierda Jack Consigue todos los archivos que puedas Ah, hola A deficio Oye ¿Ya recibirá algún virus por conectarse a esta cosa? No lo sé Cuando termines Lo limpias y listo Ah, mierda Casi todos los archivos están contaminados Pero Casi todos mencionan algo llamado cadar ¿Sabes a qué se refiere? No Está bien para mí Que Bert le eche un vistazo ¿Qué fue eso? No ¿En serio, cabrón? ¡Vamos, Jack! ¿Ya comenzó la limpieza final? ¿Puedo terminar? ¡No! ¡Omídalo! ¡Vamos! Como me dijeron una vez Dulces sueños ¡Marcun! ¡Este lugar nos está llenando de gas! ¡No se salgan de ahí! ¡Hora de marcharse! ¡Hora de marcharse! ¡Hora de marcharse! ¡Hora de marcharse! ¡Arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Puta madre, cabrón! ¡Hora del puto camino, güey! ¡Ay, mierda! ¡Esto no está bien! ¡Por ahí no! ¡Escaleras! ¡Por las escaleras! ¡El puerto está llenando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No mire, papá! ¡No! ¡Por aquí! ¡Puta coincidencia! ¡Ya! Dime que Jack le sacó información a ese dicho raro! ¡Ya revisaremos en el esquipe! ¡Vamos! ¡Por este tejado! ¡Kaze! ¡Aquí vienes! ¿Estás seguro de todo este plan en el tejado? ¡Era al otro lado! ¿A dónde? ¡Puta! ¡No me tengo que mover, cabrón! ¡A ver! ¡Oh, ya veo! ¡Puta madre! ¡Oh! 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 ¡Puta de madre! ¡Puta de madre! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Pues no nos detengamos! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Querda! ¿Ahora qué hacemos? ¡A ver! ¡No! ¡Pendejo! 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 ¡Pendejo hacia el esquife! ¡Sale granado de fragmentación! ¡De ti! ¡Gracias, Jack! ¡Oh, mierda! ¡Ahí no hay muchos reyes! ¡Para la verga! ¡Párame, güey! ¡Del! 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 ¡Fuera, bomba! Que bajan un putero a estos güeyes Vámonos ¿Es aquí? Vamos por aquí Debo no equivocarme ¿No? Puta madre ¿Dónde, cabrón? A ver Ok ¿Es acá? Ok Bien, ya está Cambié de parecer ¿Nyujo? No me agrada De acuerdo Ya tuve suficiente de este lugar por hoy Por mañana Y por siempre Regresemos al esquite y veamos si logramos una buena ventaja Sí Ayusube